¡Hola Valeria, Marcela, Darío y Fena Producciones! Mientras que en los 80 minutos del segundo tiempo del partido, Tilio terminó marcando segundo gol para dar una amplia ventaja ante el seleccionario argentino, que desde el final del primer tiempo el conjunto albiceleste jugó con uno a menos por la expulsión del defensor Francisco Ortega. Cambiamos de deporte y hablamos también que la Copa 95º aniversario de la Rosarina de Básquet ya tiene formato y cruces, donde tomaron parte de todos los equipos de primera división de la rama masculina, tanto Superliga, Primera A y Primera B. Será con formato de copa a simple eliminación y ya se armó el cuadro donde vamos a repasar la forma de disputa y requisitos, donde el torneo se disputará en 7 fechas y será, como habíamos mencionado anteriormente, una eliminación simple. Ya que la cantidad de equipos que van a estar participando van a ser de 42, donde esta cantidad de partidos van a ser reducidos por un número menos de 41 partidos en total. Donde los partidos se jugarán en 3 semanas cuando se reúnan los torneos locales, donde también las fechas se irán publicando una vez que se tengan las autorizaciones pertinentes de salud y deporte de la provincia y municipio. Donde todos los partidos se jugarán obviamente en canchas neutrales. Y cerramos nuestra sección deportiva hablando de que la selección argentina en Water Polo busca los fondos necesarios para jugar el Mundial de Praga, ya que la sede se cambió hace un mes y los jóvenes quedaron en la delicada situación de obtener el dinero para hacer este viaje. Donde de este seleccionado de Water Polo se encuentran 5 jugadores rosarinos, donde la selección U21 de Water Polo de Argentina está en la cuenta regresiva para reunir los fondos necesarios para competir, como habíamos mencionado anteriormente en el Mundial de Praga. Que se llevará a cabo del 28 de Agosto al 5 de Septiembre, donde este certamen debía disputarse en Buenos Aires, pero al modificarse la sede, que vendría a ser ahora el viaje a la República Checa, la preparación de estos jóvenes de este seleccionado de Water Polo los dejó en una situación complicada. Nosotros seguimos informándote de más.